Porque imagínate si ya de por sí la separación, el divorcio es algo frustrante, traumático para los hijos. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Aleida Núñez, dura y directa, abre los ojos a Marjorie de Sousa. La actriz, quien vivió un drama similar junto al empresario Pablo Globowski, no acabó en malos términos. Ya que ésta decidió no pelear y permitir que su ex viera a su hijo, por lo que aconseja a Marjorie hacer lo mismo. La verdad es que afortunadamente tuvimos una separación por buenos términos y bueno, él sigue viendo a su papá cuando le corresponde y yo también. De hecho el niño permanentemente está conmigo, pero por supuesto que puede ver a su papá. De igual manera dejó saber que ante todo ella vela por el bienestar psicológico de su hijo. Porque imagínate si ya de por sí la separación, el divorcio es algo frustrante, traumático para los hijos. Yo creo que hay que facilitar más el trabajo para que psicológicamente estén más tranquilos y se recuperen poco a poco mucho mejor. Así es de que pues sí es lo que más recomiendo, ¿verdad? Llevar todo en buenos términos. A Leida, quien se considera amiga tanto de Marjorie como de Julián, espera que ambos recapaciten y limen asperezas. Así como ella lo hizo con su ex marido por el bien de los hijos. Pues mira, yo con los dos he trabajado, con los dos he compartido muchísimos proyectos, momentos. De hecho, acabo de hablar recientemente con Marjorie también. Yo deseo de todo corazón que se arreglen las cosas por el bien del niño. Solamente ellos dos saben cómo es que está la situación, qué fue lo que realmente ha pasado. Entonces, bueno, bendiciones para ellos y ojalá que por el bien del niño pronto estén más tranquilos las cosas. Ante esto, los comentaristas invitaron a reflexión a la venezolana. Es que sí, lo mejor, la verdad, es que siempre suena trillado, pero los niños primero. Pues sí, ¿no? ¿Qué culpa tienen los hijos? Claro, y porque luego crecen y tienen miles de preguntas, pero bueno, al final del camino cada quien sabe de sus decisiones. Lo que sí es que, bueno, hay que tomar las decisiones, yo creo que con el corazón y con la cabeza, más que con las vísceras, ¿no? Lo que haya sido, pero bueno, cada quien sabe. Cabe mencionar que un caso similar también acaba de pasar la actriz Marlene Favela, quien comparte una hija con el empresario George Silly. Y les dirán, bueno, pero ¿por qué? Si todo era perfecto, ¿qué pasó? Bueno, sí, era perfecto, pero en la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo, ¿no? Un día las cosas cambian y hay que tratar de tomar lo más positivo posible de esta situación. Jamás hablaré mal del padre de mi hija. Es un hombre que respeto, es un hombre que quise muchísimo y me casé con él. Entonces, nunca van a oír de mi boca hablar mal de esta persona. Incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, ¿no? Porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión. Mi hija, yo me encargaré de que mi hija conozca el idioma de su papá, sus costumbres, su comida, su música, que siempre esté cerca, obviamente. No voy a exponer a mi hija que un juez determine si puede ver al papá o no lo puede ver. El papá puede ver a su hija en el momento que lo decida, además con todo el amor del mundo y espero que así sea, ¿no?